la serie de videojuegos de fallout es una de mis preferidas esto debido a que encierra una historia muy grande un lore especialmente exquisito y también la posibilidad de poder hacer muchos tipos de videojuegos uno de ellos y el más famoso es el fallout new vegas ya que este fue aclamado como uno de los mejores fallout que se han hecho en la historia esto con el mismo motor de fallout 3 debido al éxito de la serie tuvimos una cuarta entrega e inclusive un videojuego en donde vimos como temática principal el multijugador cosa que no se había visto antes en la saga debido al tipo de videojuego que se presentaba debido a unos extraños acontecimientos el cual no les explicar amazon prime va a desarrollar una serie de televisión y esta misma tiene ya diferentes imágenes filtradas así que vamos a tocar un poco el tema acerca de esta grande serie y del oscuro secreto que se puede estar cosiendo otras bambalinas con la última actualización que hubo en el videojuego de fallout 4 así es que pucha de play muy buenos días tardes o noches dependiendo de lo real que me vean mi nombre es carlos el gordo gamer para un nuevo video de game x generation solo para ti antes que todo y primero que nada quiero agradecer a el youtuber crowning chains debido a que este youtuber a mí me ha dado muchas horas de alegría y también mucho el contenido gracias a él lo he estado siguiendo sobre todo el contenido de la serie no tanto el contenido de fallout porque también soy fanático de este mismo solamente que casi a mí no me da mucho el tiempo para poder traerles de este contenido debido a que este lore es exageradamente largo y hay muchos canales que se dedican a él aunque si me lo piden ahí en los comentarios voy a tratar de traer más contenido acerca de esta serie de fallout y de todo el lore o cuando menos de las cosas curiosas que a mí me ha tocado vivir en los videojuegos les voy a dejar ahí el vídeo en la parte de arriba o no sé si se lo voy a dejar anclados por algún lado aquí en este mismo vídeo donde hago referencia de todo lo que sé gracias a crowning chains así es que si visitan su vídeo déjenle comentarios de mi parte y buenos deseos bien gracias a esto mismo que les acabo de mencionar tenemos mucha información o al menos muchas fotografías de la filtración que hubo de la serie de amazon prime que va relacionada con el universo de fallout una de las cosas que se sabe es que está exageradamente idéntico a lo del videojuego es algo que por lo menos a mí me llena muchísimo pero muchísimo de paz debido a que ya tenemos otras adaptaciones que relativamente no tenían mucho que ver con la saga de los videojuegos donde se sacaban estas prácticamente de la mano de netflix llamándose resident evil y tenemos otras joyas que relativamente calcaron todo lo positivo de el videojuego en la serie como la serie de the last of us que fue algo maravilloso de ver si bien no soy muy fanático del videojuego la historia está como para hacer una película de y el término de pelijuegos en cuestión de fallout tenemos algo muy parecido o al menos un hype que se ha levantado exageradamente bastante es debido a diferentes filtraciones tanto de la serie como de alguna actualización de un videojuego que vamos a mencionar un poco más adelante en cuestión de la serie tenemos una recreación prácticamente vivida de todo el mundo post apocalíptico de fallout esto prácticamente lo han llevado a el extremo debido a que inclusive los anuncios de noca-cola que están desgastados están prácticamente hechos a la perfección y prácticamente con un microscopio todavía no sé mucho de esta serie pero gracias a diferentes vídeos que he visto sobre todos los de crowning chains va a ser orientado en el mismo sitio donde ocurren los sucesos de fallout new vegas no exactamente new vegas sino que en este caso tenemos dos lados del mapa de eeuu entre muchas comillas el primero de ellos es donde suceden entre muchas comillas todos los sucesos canon del videojuego estamos hablando del fallout 3 y el fallout 4 debido a que fallout new vegas solamente fue un spin-off este mismo o esta misma localización del desierto en el mojave se cree que es donde estaría orientada a la serie siendo ésta un spin-off o una especie de frecuencia de sucesos a la parte donde sucedían los de fallout 1 y 2 y muy posiblemente esto no tengas ideas de qué es lo que haya sucedido debido a que cuando estos videojuegos salieron eran de interplay así es que no hay por lo pronto algún videojuego de estos porteado a consola o al menos todavía no aunque por ahí hay un remake de fallout 2 hecho con el motor de doom que por cierto no sé si sea jugable completamente al 100% debido a que la historia de estos videojuegos siendo un poco pobre gráficamente en cuestión de historia jugabilidad y también de mapas son exageradamente grandes debido a esta pequeña carencia tiene otras grandes virtudes y hablando de esto pasamos directamente a la filtración que hubo debido a una actualización de un videojuego fallout y estamos hablando del videojuego de fallout 4 debido a que muchas personas reportaron que a través de la versión de steam de este mismo videojuego recibieron una actualización un tanto misteriosa en donde había una cosa que se resaltó ante todas las demás y esto es unas carpetas que tienen el nombre de fnv 2 algo que no se puede pasar por alto debido a que fnv es fallout new vegas así es que nadie sabe si pusieron esos archivos prácticamente por error o por dos posibles causas la primera de ellas es que podríamos recibir alguna actualización un dlc o también de la parte de el construction set de fallout la posibilidad de hacer mods con estos artículos de fallout new vegas ya que relativamente en el videojuego de fallout 76 si comprabas el videojuego en cierta versión o también te unías al fallout first podías obtener este emblemático traje de rangers de fallout new vegas estamos hablando así de este que salía en la introducción del juego que todo el mundo prácticamente gritó de la emoción porque se veía exageradamente bien a este nueva entrega de fallout así es que yo lo que pienso o al menos en mi opinión muy personal hay diferentes cosas que discutir uno de ellos posiblemente sea la más fantástica de todas pero realmente es la más inverosímil o pues como diría la gente de pie es la menos real ya que estaríamos recibiendo algún trailer o algún vistazo de que el proyecto de fallout new vegas 2 es real claramente esto llevado de la mano por los compañeros de obsidian que son los creadores del primer fallout new vegas y que en muchas declaraciones han dicho que les gustaría hacer nuevamente un proyecto de fallout cosa que el señor todd howard nunca había negado pero tampoco había dado ninguna luz verde cuando no estaban fusionadas con microsoft y gracias a esto muchas personas se dieron a la ilusión de que microsoft podría financiar o otorgar la ip para que pudiera ser trabajada por obsidian al menos solamente por la parte de los spin off y pudiendo seguir con la historia de fallout new vegas y sus alrededores cosa que para todos estaría fantástico ya que este estudio de desarrollo y su trabajo más que magnífico con el videojuego de fallout new vegas siendo este mucho más aclamado que el fallout 3 siendo este una de las historias principales o canon del videojuego la segunda de ellas es algo más realista que sería la integración de diferentes aspectos de fallout new vegas al videojuego de fallout 4 en este agregando diferentes escenarios o un posible dlc de la campaña en donde pudiéramos conectar los sucesos del fallout new vegas con la historia principal no solamente haciéndole un guiño sino que realmente tuvieran que ver ya sea con el instituto o directamente con la situación del enclave cosa que agregaría todavía más lore y también habría más posibilidades de hacer diferentes videojuegos basados en este tipo de spin off ya conectándolos con una lógica en la historia principal y también volviéndonos completamente canon cosa que más muchas personas realmente les gustaría ver ya que fallout new vegas como lo vuelvo a repetir y no voy a cansar de hacerlo fue uno de los videojuegos más espectaculares que hubo de fallout teniendo mucha aceptación y teniendo un reclamo por parte de los gamers para que se pudiera proseguir esta historia y bien brincándonos ya últimamente a mi última teoría que yo creo que va a ser la más acertada es que prácticamente la historia que va a salir en prime está basado en los sucesos de fallout new vegas o al menos están marcados por algunos de esos sucesos y porque saldrían estos archivos directamente en la carpeta de videojuegos fallout 4 pues prácticamente sólo es para levantar las expectativas del jugador a que viene nuevo contenido una de las cosas que posiblemente hayan orientado a hacer este tipo de acciones es para generar ruido y no tanto sólo porque vaya a haber alguna actualización grande o pequeña dentro del videojuego de fallout 4 sino porque la serie viene completamente en camino siendo esta desarrollada prácticamente dirigida al menos en los primeros capítulos por el hermano de christian nolan la persona que dirigió prácticamente las películas más exitosas de batman así es que tenemos diferentes sentimientos encontrados para las personas que realmente nos gusta esta serie de videojuegos ya que por un lado tenemos la posibilidad de que realmente puede llegar a ese sueño húmedo de todo jugador de fallout que es una actualización de la serie de fallout new vegas ya sea en un remake o también en una siguiente entrega por otro lado también tenemos que podríamos recibir un dlc que pueda conectar este spin off haciéndolo parte de la historia principal y pudiendo traer todavía más entregas de este mismo a la saga y la posibilidad de que los modders puedan recibir nuevo contenido de fallout new vegas compatible prácticamente con fallout 4 con nuevas retexturizaciones sin ellos tener que hacer tanto en su trabajo para podernos traer alguna experiencia extra del videojuego desarrollada por ellos mismos y normalmente lo hacen sin fines de lucro a lo cual yo considero que todos ellos son prácticamente un héroe sin capa debido a que nos ayudan a tener una experiencia más amplia en el videojuego y la última de ellas que prácticamente sería lo más probable es solamente lo hicieron para levantar el hype de la nueva serie posiblemente podernos vender alguna que otra mercancía del videojuego y bien gamers ojalá les haya gustado el vídeo ya lo saben si les gustó el vídeo déjenme su poderosísimo like compartan el contenido ya que esto me ayuda a cambiar en la plataforma nos de un poco más de relatividad y nos comparta también en los real de ella misma si no en mis redes sociales se los voy a dejar ahí al final del contenido ya lo saben si quieren más contenido de fallout o quiere que hable algún tema en específico puedes dejarlo en los comentarios de abajo si tienen mucha aceptación por parte de los like de la misma comunidad lo voy a traer al canal ya lo saben tienen las notificaciones ya que éstas les ayudan cuando yo subo vídeo avisarles que hay nuevo contenido en el canal y nos vemos en la siguiente entrega de gamex generation solo para ti chau y sigues aquí crack muchas gracias por haber visto el vídeo te voy a dejar algunas opciones que te deja youtube automáticamente pidiendo el perfil que tengas viendo vídeos y del otro lado van a estar todos los vídeos del canal para que puedas disfrutar muchas gracias